¡Y si te quieres, te cante nunca! ¡Y si no me tienes aquí delante, estoy cantándome de esta noche! ¡Y si te has enamorado por hacer, te arreglo de mí bastante! ¡Y si no lo vas a hacer de amar, se te ha cruzado un cable! ¡Todo el mundo canta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!